Los libros tienen la capacidad de enseñarnos cosas sobre la vida. A través de la literatura sientes, vives, mueres, quieres, amas u odias. Son muchos los sentimientos que nos trae leer un libro. El programa para evaluación internacional de alumnos que elabora las pruebas pizzas dio a conocer que el país más bajo en lectura es Colombia, frente a Rumania y Turquía, los cuales mostraron mayor capacidad de lectura. Por otra parte, la Cámara Colombiana del Libro demostró cómo el hábito de la lectura aumentó desde el año 2019. Debido a eso, se conoció que hay un promedio nacional de 2,7 de títulos por año. Según el DANE, Valledupar es una ciudad de poca lectura. Debido a que se leen tres libros al año, esta cantidad se maneja entre las edades de 5 y 11 años. Estoy en Mora de leerme Cinco Esquinas de Vargas Llosa, entonces, pero sí, sí leo. No, yo ahora estoy leyendo poco ya. Uno, uno solo. Ahora, como tengo a la niña, es cuando leo un poco más. Uno solo. Por falta de tiempo. Anteriormente yo leía más. Ya he dejado un tanto eso. Solo leo prensa, periódicos. No tenemos cultura, no tenemos cultura de lectura. La capital del Cesar se ha puesto en la tarea de implementar la lectura con actividades como la Feria del Libro, realizada por el diario El Pilón, y los diferentes foros que se llevan en las universidades, donde asisten los diferentes escritores de la ciudad, como Maridaza, Yanitza Fontalbo, Miguel Barrios y Luis Barro Paballó. La escritora y periodista Maridaza, quien escribe desde los seis años de edad, y es reconocida por su frase, Yo no doy consejos. Ella es una mujer inspirada por la vida. Desde los seis años. Nació conmigo, así como uno no sabe cómo nace un pintor, un acordeonero. A mí no me gusta dar consejos, ¿no? Yo siempre cuando me hacen esa pregunta, siempre me la hacen para terminar. Yo digo que saquen las conclusiones de mis libros. Daza cuenta la historia de cómo la vida desde muy pequeña le regaló el don de escribir. Asimismo, su vivencia como escritora para los diferentes medios de comunicación, donde ha ejercido el periodismo. Trabajé muchos años, casi una veintena de años en El Espectador. Después trabajé aquí, desde aquí, y fui columnista del Pilón, del Consejo Editorial Pilón. Trabajé en Caracol, pero después me dediqué a la literatura. Si quieren escribir, tienen que leer mucho, para que no escriban mal lo que otros han escrito bien y aprendan buena ortografía. Mejorar la ortografía, aprender a leer, cultura general y darle crecimiento al intelecto son algunas de las ventajas que deja la lectura al ser humano. Janet Zafontalbo Díaz, graduada de la Universidad Autónoma del Caribe, como comunicadora social y periodista, quien es la autora del libro En la Mira del Conflicto, donde cuenta la historia de 23 periodistas que fueron secuestrados o amenazados. Escribí en la Mira del Conflicto, que es de pronto el primer libro que nace, que sale a la luz y trata de todas esas situaciones difíciles que vivimos los periodistas de las regiones para cubrir noticias. En la Mira del Conflicto es como esa catarsis que hicieron 23 periodistas ahorita, luego de 20 años, contando todo lo que pasó en esa época de la barbarie, en el que estaban los paramilitares y la guerrilla y el periodismo estaba en el medio, cubriendo noticias y llegando en primera fila a donde acontecía cualquier situación. Janet Zafontalbo Díaz trabajó en muchos de los medios de comunicación de la ciudad de Valledupar, entre ellos El Pilón, donde fueron sus inicios y donde nació el amor por la literatura, escribiendo crónicas de su ciudad natal. Comencé en el periódico El Pilón, donde ahí descubrí que tengo una habilidad para hacer crónicas, para escribir y ahí bueno, escribía casi todos los aconteceres de Valledupar en esa época, 1996-1998. De ahí pasé a televisión, era periodista freelance en televisión nacional y ahí fue donde me encontré más con el tema de la violencia. Ahí me di cuenta que no todo era color de rosa y que había una situación por debajo que de pronto estaba a punto de explotar y ahí fue donde conocí el tema de la violencia. Ahí trabajé también en El Tiempo, en NTC Noticias, fui periodista freelance de Caracol y de RCN, trabajé en Teleraldo, en Televista de Telecaribe y en muchos medios de comunicación. Un escritor de más de 20 años es Luis Barrio Pavalló, comunicador social y periodista de la Universidad Sabana de Bogotá, con una maestría en literatura latinoamericana y profesor de literatura en la Universidad Popular del César. Yo escribo, bueno, ya desde hace unos 20 años, puede ser, en mi infancia y adolescencia, aunque nada eso sobrevive. Las publicaciones vinieron como a mis 20, a mi, entre los 20 y los 30 años, más o menos, fue donde tuve la fortaleza o la valentía de publicar, ¿no? Anteriormente había escrito, pero eso estaba oculto o me parecía que era muy malo para publicar. Barros Pavalló afirma que la pasión por escribir nace de un buen lector, debido a que cada texto, libro o poema son los que inspiran a crear otras historias. Yo creo que la pasión surge por la lectura. Yo considero que nadie lee impunemente. Eso quiere decir que, de una manera u otra, esos textos que uno está leyendo le dan ruedas y rondan por la cabeza y ahí se van gestando también historias. No es una verdad de apuño, porque hay mucha gente que es muy buena lectora o muy buen lector y no escribe, pero en el caso particular mío siempre tuve como esa, siempre quería escribir o leía un buen libro y decía, quiero escribir de esta manera, esta podría ser mi, tengo esta historia para contar. Miguel Barrios Payares, nacido en Astrea Cesar, ingeniero de sistemas de la Universidad Popular del Cesar, quien es el autor del libro ¿Dónde están los salvajes? Tengo un libro publicado, ¿Dónde están los salvajes? Se publicó en 2020 con Terraria Ediciones del editor William Jiménez, editor y poeta, y están unos libros pendientes. ¿Dónde están los salvajes? Es una compilación de cuentos, de 14 cuentos, logrados en un periodo como de 10 años de trabajo. Siempre preguntamos de dónde viene la inspiración de un escritor. Miguel tiene la certeza que la inspiración es un trabajo constante, consciente y de mucha construcción creativa, puesto a que la inspiración viene de las historias, vivencias o las cosas que se pueden observar a simple vista. La inspiración es trabajo constante, no hay algo que te llegue de repente, es un trabajo consciente de construcción creativa. La escritura es muy pensada, luego de muchas lecturas, es el resultado de muchas lecturas, de la visión, de muchas cosas. Muchas veces la lectura la catalogamos como poco o muchas veces innecesaria, pero no lo suficiente para nosotros como personas. Cada uno de estos escritores nos dejaron la enseñanza y la certeza de que por medio de la lectura podemos crecer, aprender, instruir, contribuir al país. El escritor Steven Nymph dijo, el amor por los libros debe ser como el amor romántico, cuando verdaderamente se lee un buen libro, las cargas y preocupaciones parecen ser más pequeñas.